Envequé mis ropas, mi dinero y pasaporte Volé en un avión, a una canción en el sol Disembarcamos en la Habana, entonces volé a perder Bienvenido a Cuba, tendré cierta diversión El Click Club de los Cobales, Fuero de la Bantana Eso me rendiría de algo que hoy en un sueño Los Ángeles estuvieron flareando al ritmo de los cielos Y entra que bailaban las nubes donde que flotaban como crema Estoy en la ciudad pequeña de cardenas Y siento como si he viado atrás en el tiempo Estoy en la ciudad pequeña de cardenas Y siento como si he viado atrás en el tiempo El parque y el museo describen ambos una historia De una nación que lucha para ser libres Y entra que la nación lucha por libertad Los árboles que van en la profanidad Y ascenden hacia arriba sus ramas Y es el Dios que ellos ven Estoy en la ciudad pequeña de cardenas Y siento como si he viado atrás en el tiempo Estoy en la ciudad pequeña de cardenas Y siento como si he viado atrás en el tiempo Y siento como si he viado atrás en el tiempo